A dos años de la desaparición de Jael Monserrat, aquí en la Ciudad de México, su familia ve una luz en el camino hacia la justicia. El trabajo es de Iván Mejía. Un juez de control le impuso la prisión preventiva a los dos detenidos que están relacionados en la desaparición de Jael Monserrat Uribe. Durante la audiencia de este jueves, se calificó como legal la detención de la pareja formada por Adriana N. y Miguel N., alias Elmay. Hoy se llevó a cabo la audiencia con sus abogados defensores, pero pidieron la duplicidad del término. Entonces, hasta el martes 31 ya sabríamos si son vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Monserrat desapareció tras abordar un vehículo en la colonia Patlaco, Alcaldía Iztapalapa, el 24 de julio de 2020. Justo en esa zona, fue detenida la pareja en un cateo que realizaron las autoridades esta semana. Hay muchas diligencias de prueba que los responsabilizan, entre ellos toda la telefonía que hace más en los móviles, toda la movilización que hubo en ese momento de la desaparición de mi hija, así como algunas pláticas previas. La detención del Mike y su novia le devolvió a Yaqueline la esperanza para localizar a su hija. Ya él tenía 21 años cuando desapareció. Por primera vez creo que fue una lucecita de esperanza para saber qué pasó ese día, a dónde se llevaron a mi hija. A lo mejor la detención de ellos no me garantiza. Sin embargo, creo que para el caso de Monserrat es un gran paso. A raíz de la desaparición de Yael Monserrat, Yaqueline formó el colectivo Una Luz en el Camino, que se dedica a buscar a personas desaparecidas, pero hasta hoy no han ubicado algún indicio del paradero de su hija. Aún no sé dónde está mi hija, yo la voy a seguir buscando y voy a seguir buscando a todos los que nos faltan. Para Imagen, Iván Mejía. ¡Justicia para Monserrat!